¡Suscríbete al canal! No lo vais a ver aún Voy a buscar un sitio con mejor luz, sobre todo Con alguien que me ayude Así que me voy para casa de Jeff Así que tengo que coger el carro y todo, joder Tengo unas ganas de abrirlo, tío Ay, joder Así que sin más dilación y con mucha prisa Vámonos a abrir esto ya ¿Y a ti cómo te llevo? A ver Special delivery, cámara into cámara Voy a pensarlo Pienso llevarlo así, no hay más, eh Qué muy grande el paquete, o sea, mira Ahora podéis ver perfectamente las dimensiones Pesa muchísimo Ay, 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 ay A ver cómo pesa esto, macho No os creeréis que voy a poner esto en el maletero O sea, sería una falta de respeto Ven aquí Ay Mi nueva cámara se viene de copiloto Pero es que la voy a poner hasta el cinturón O sea, por favor No quiero que tu vida corra peligro, eh Dóntelo ahí bien Estamos listos No solo listos Sino que hay un montón de prisa O sea Vamos a ello Me cago en la puta Me falta gasolina No tengo gasolina Ay, ay, ay Vale, ya he puesto gasolina Y quería deciros una cosa Quería agradeceros a todos los que estuvisteis Este domingo pasado En el directo de Twitch del Fortnite Del Rubius El torneo La verdad es que fue espectacular Ay De verdad Muchas gracias por lo que estuvisteis Hubo muchísimo apoyo en general Y bueno Os animo a seguirme en Twitch Ya que hago directos casi cada día Y nada Vamos para allá ya Que tengo ganas de abrir esta mierda Mira ahí Mira en el asiento de copiloto Todo el viaje así Wow Qué pedazo de caja, hermano Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Jeb Ha llegado el momento ¿Está bien el plano? Está correctísimo ¿Está correcto el plano? Correcto Quiero entrar, quiero entrar ¿Quieres que grabe? Sí, graba, graba ya ¿Lo voy a grabar? Sí, ya ¿Ahora? Ahora mismo Entrando en plano Ha llegado el momento Estoy muy nervioso, eh O sea, estoy muy nervioso No sabéis No se me ha escapado en ningún momento Qué cámara es la que me iba a comprar Yo, para los que sabéis de cámaras Hasta ahora he tenido la La Nikon D750 Que está bastante bien, la verdad O sea, es una full frame buena La verdad es que sí Es la equivalente a la Karon 5D Mark III Hoy lo he mirado La compré en abril El abril del año pasado O sea, no pasa un año aún Y hoy Estoy muy nervioso Vamos a desempaquetar Mi nueva cámara Ay, ay, ay Es que estoy muy emocionado En plan, rollo Estoy como en plan nervioso O sea, yo ya la he visto O sea, yo he abierto esto No lo he abierto Pero estoy emocionado Es como... Ha llegado el momento Es un gran momento Ha llegado el momento Voy a enseñar primero el objetivo Que me he comprado Para bloguear esta vez Así que ya veréis Que me he cambiado de Nikon Ya no voy a utilizar Nikon Voy a utilizar Canon Me he comprado este 1635F4 Porque tiene estabilizador Pero bueno A esto vamos después Vamos a lo importante My new dream camera Canon 1DX Mark II What? ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado, tío? Vamos a abrir esta mierda, tío Vale, todo esto Joder Lo más importante La correa La correa ¿Pondrá uno de X Mark II? Espero que sí Espero que sí, eh No lo pone, tío Qué decepción El visor Espera, a ver si se puede sacar esto Vale, estamos teniendo problemas técnicos Uy, uy, uy Se ha despegado esto Hay dos cosas Dos cosas Esto creo que es el cuerpo Pesa mucho Sí, es el cuerpo La tengo Está muy fría Es una bestia, tío Es enorme, tío Es una bestia Pero no pesa tanto ¿Están las baterías puestas? No Y el objetivo tampoco No Esto es un momento Para mí, para mí Muy importante Es una bestia 4K 60 frames Una de las mejores cámaras del mercado Podemos decir que es la mejor Reflex de todas ¿Qué es esto? Es para cargar la batería Esto es la zona de cargas ¿Sabes? Estas baterías Yo creía que eran grandes Porque realmente son bastante tochas Pero Es enorme, tío Y tiene como para meterla ¿Sabes? Es increíble Ahora sí Ahora sí Vale, vale Ahora tiene la batería puesta No sé si tiene batería No, no tiene batería Ahora hay que agarrar Pero de todas formas Antes Vamos a montarla con el objetivo Para enseñarla Esto lo dejamos por aquí Joder, cuánto What a mess, bro Y ha trabajado con él Alguna vez Porque realmente Con el objetivo Que estamos grabando Es el mismo Porque Jeff tiene este objetivo Joder, macho Cuánta mierda, coño Sácamelo ya, coño Habrá que no confundirse Con cuál es cuál Jeff Mira, tío Qué bestialidad de cámara Ha llegado el momento De la verdad Cuidado con la cámara Vamos a coger La batería Que está a punto ya De estar cargada al tope Vamos a introducirla por aquí Mira O sea, es que Es enorme esto Vamos a ver esto Desde aquí Lo cierras Algo muy guapo De esta cámara Estos son fotos O sea, vosotros imaginaros Que estoy en un sitio abandonado ¿Vale? Y cojo Y empiezo a hacer fotos así Es una puta metralleta Tío ¿Veis a todo el mundo Blogueando con estas cámaras Pequeñas? Yo voy a empezar a bloquear Con esto ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve potente? Se ve guay Se ve potente, ¿no? Se ve fuerte Pero algo que hay que hacer ya ¿Vale? O sea, es muy bonita así verla Pero hay que ponerle ya la correa O sea, me está dando En plan miedo Me está dando miedo Llevar esto aquí así ¿Eh? 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 ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Es la emoción Es la emoción Y algo diferente de esta cámara También es que No utiliza las tarjetas SD normales Que como por ejemplo En mi otra cámara teníamos Una tarjeta SD pequeñita Que está muy bien Funciona muy bien Llegan hasta potencias altas Esta por ejemplo es de 80 megabytes Pero 80 megabytes por segundo Lo que pasa No en la memoria Pero esta cámara Y muchas cámaras potentes De fotografía Que pueden hacer las ráfagas Estas tan bestias Y que pueden grabar en 4K Necesitan tarjetas más potentes Por lo tanto Si os fijáis aquí Parte del sistema Para abrir Me ha parecido muy curioso Para abrir la SD Hay una pestañita aquí Es así Se abre esto ¿Veis que es mucho más grande? Esto se debe a que Las tarjetas que necesitamos Son las tarjetas Compact Que son como Bastante más tochas ¿Sabéis? Son bastante más grandes Están en específicos De 128 gigabytes Y de 500 megas de traspaso Son carísimas Estas tarjetas Esta tarjeta puede valer Más que Vale de hecho Vale más que este objetivo Por ejemplo O sea Son muy caras Pero van muy bien Pim 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 Y ahora Dentro Aparte de que Voy a tener que acostumbrarme Porque yo era de Nikon Lo siento por la gente Que es de Nikon Porque me van a pegar Un tiro aquí Porque me cambia Canon Pero no me cambio a Canon Porque me guste más Canon O porque me guste más Nikon Es simplemente porque Creo que esta cámara Lo vale mucho para vídeo Y para foto Es como Yo creo que el mejor híbrido Es muy grande Pero yo estoy acostumbrado A llevar cámaras grandes Así que ningún problema Tú imagínate Ahora me pidieron una sesión ¿No? Tien fotos Tienes las voces Y solo Yalió Soñado Como aprender Desde la internet Lo primero Cuando salieron Hay Gracias por ver el video. Vale, lo que acabáis de ver está grabado con la nueva cámara. He de decir que aún he de acostumbrarme a ella, que aún no sé utilizarla del todo. Evidentemente acabo de cambiar de Nikon a Canon, eso ya es un hándicap. Aún tengo que saber para qué funcionan todas estas cosas y cómo sacar realmente unos buenos planos. Pero la verdad es que estoy muy contento de haber hecho esta compra. Muy emocionado. O sea, para que os hagáis una idea, para una persona que le gustan mucho los coches, yo me acabo de comprar un Ferrari. Para mí el sentimiento es el mismo. Me he comprado como lo más potente, lo que creo que me va a ir mejor. O sea, ahora mismo cuando cojo esta cámara de las manos siento que estoy conduciendo un Ferrari. Sí que es verdad que esta cámara es súper cara. Cuesta alrededor de 6.000 euros el cuerpo solo, sin el objetivo. Pero la verdad es que siento que si me estoy dedicando a esto, si quiero traeros realmente el mejor contenido con la mejor calidad visual, he de invertir en ello. Y de verdad que quiero agradeceros a todos los que estáis ahí detrás todos los días apoyando porque sé que todo el mundo dice esto, pero sin vosotros esto no sería posible. Y por eso mismo os merecéis que os traiga lo mejor posible. Y no sabéis las ganas que tengo de volver a pirarme de viaje y poner realmente esto a prueba. Tengo ganas de comprarme más lentes porque ahora mismo solo puedo tener este, tengo que cambiar el 50 milímetros a Canon. Así que poco a poco vamos a ir mejorando, que realmente es eso, o sea, muchas gracias. No me creo que tenga esto en mis manos, ¿sabéis? Así que nada, antes de que se acabe el vídeo me gustaría hacer el cambio de cámara. Voy a girar la cámara y cuando la gire voy a dejar de grabar con la Nikon y voy a pasar directamente a la Canon. Adiós. Bienvenidos a la nueva cámara. Vale, venid conmigo. Sé que la estética es diferente. Al principio quizás a algunos os va a costar acostumbraros. El audio va a ser diferente porque por fin puedo utilizar el micro. Y dirás, ¿por fin por qué? O sea, este micro lo tenía desde hace tiempo, pero en la Nikon no me funcionaba bien, se escuchaba mal por algún tipo de razón. La sensibilidad de audio de la Nikon era asquerosa. Así que a partir de ahora voy a grabar con un micro y creo que se va a escuchar bastante mejor. Ahora sé que lo vais a ver raro porque estáis acostumbrados al otro audio, pero poco a poco vais a ver como esto es mejor. No voy a perder el foco nunca porque esta cámara tiene un autoenfoque brutal. Ni espero que nunca más me veáis con poca luz. Esta cámara tiene una sensibilidad de ISO buenísima. Simplemente tengo muchas ganas de empezar a hacer muchos vídeos con esta cámara. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado un montón. Aquí empieza una nueva era, una mejora brutal en la calidad. Así que te incito a que te suscribas al canal a ver si podemos llegar a los 400.000. Coméntame algo por aquí, déjame un buen like en este vídeo. Y me ha hecho gracia porque ayer en Instagram os puse, ¿qué cámara creéis que me he comprado? Muy pocos acertasteis. Podéis irme a Instagram también. Y para que me dejéis de preguntarme todo el rato qué voy a hacer con mi cámara antigua. Para ti, papá. Él me regaló mi primera cámara así que de alguna forma tenía que devolvérselo. Chao.